Para los que no me creen que Central Park es la versión chafa de Chapultepec, yo lo digo para ti en videos para que vean. La única comida que encontré, pretzels. Pues ya está. La que no son ni... La que más cerca del mundo, más cerca de cartón que comer. Un chingo de pasto, un puente, uuuu. Gracias a los cielos, pues la reforma tiene muchos. Hueyes tocando, chemos tomando. La verdad, muy aburrido, mucha hambre, una estrella. Cambio a Chapultepec, comida para dar y regalar, un montón de banquitos, música típica. Payasos que hacen animación. Es vida Chapultepec, es vida, es pulmón. Tiene también el lago.